Aquí reportando para Borachito.com Acabamos de llegar a Flamenco Y por ahí va la neverita cargada de medalla Con un sello de Hennigan Con un sello de Hennigan ¿Qué vos? Aguántate ahí Vamos a abrir esa nevera Observen las pocas medallas que hay Pero bien pocas Dime que acabo ahí Bueno Vamos al mambo Llévatelo viento